El Atlántico, ustedes saben, primero mi amor profundo por toda la región de la vida, en especial por Barranquilla, por el Atlántico y porque adicionalmente sabemos la necesidad y el querer de los jóvenes de este departamento. Tienen muchos sueños y queremos que esos sueños se les vuelvan realidad a través de esta simpar que hoy vamos a lanzar acá con un proyecto que se llama Navegatik, donde vamos a entregar 340.000 chips en todo el país y donde el Atlántico tiene 20.000, de las cuales el 50% son para Barranquilla, eso quiere decir 10.000, pero porque también hay estudiantes de la Universidad del Atlántico, hay estudiantes del ITSA, hay estudiantes del SENA y de los colegios públicos de todo el departamento. Seguimos conectando los hogares, ya son más de 20.000 hogares que hemos conectado en todo el departamento del Atlántico, ya tenemos 10 colegios conectados de los 83 colegios que vamos a conectar. También estamos haciendo todo un tema de poder trasladar 3G a 4G y seguiremos conectando con un proyecto que quiero anunciar hoy a todos los medios de comunicación de fibra óptica de 38.000 millones de pesos para conectar el estrato 1 y 2, los lugares más apartados y sobre todo el sur, Campo de la Cruz, Suán y todos estos lugares que muchas veces no les llega la conectividad. Un proyecto que va a generar que 15.000 nuevos hogares de estrato 1 y 2 estén conectados, subsidiados por el gobierno nacional, donde las inversiones que se están haciendo en el departamento son más de 150.000 millones de pesos. También recordarles que como es conectar con sentido, estamos trabajando con nuestros programadores. Ayer me reuní con ellos, son más de 2.300 programadores que tenemos en todo el departamento. Estuve con jóvenes de Barranquilla escuchándolos sobre el programa y que sabemos que lo más importante es conectarlos con el mercado laboral y estamos trabajando para que todas las empresas que necesiten tener programadores se acerquen al programa de emisión TIC 2022 y que puedan ustedes ayudar, le podemos ayudar a conseguirle trabajo tanto a los jóvenes, unir esa oferta con demanda. Trabajamos muy de la mano del alcalde, Jaime Pumarejo, de la gobernadora del Sanoguera y quiero decirles que este colegio en el que estamos, donde la rectora es Elizabeth, en la cual guardo de verdad un profundo reconocimiento. Este colegio también fue remodelado, se han hecho todas las inversiones y sabemos que también el SENA hace parte. Entonces uno se da cuenta la integridad que estamos trabajando entre el gobierno nacional y los gobiernos locales para transformar las vidas y para que a través de la conectividad podamos tocar los corazones de los colombianos y en especial del pueblo barranquillero y atlanticense. Gracias, ministra. Gracias, ministra. Gracias, ministra.